Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Teo. El pasado. Teo. 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 Hoy, junto con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y Alma, profesora de Artes Visuales, nos preguntamos ¿Alguien me puede decir qué es la literatura? Me gusta leer libros cuando estoy sola y leo bastante. Sí, casi siempre leo libros fuera de la escuela porque me gusta. Sí, me gusta mucho leer desde chica. Me gusta mucho leer novelas. Más que nada leo fantasía, juvenil, esa onda, pero ahora me metí mucho con Stephen King, así que muy fanática de ese autor. Me gusta leer sobre política o sobre, en este caso, sobre el feminismo. Bueno, ahora más que nada en el patio de mi casa, en esas dos horitas quedan sol y si no, un rato antes de irme a dormir. Me gusta leer cuando estoy sola en el patio de mi casa o en mi habitación, pero sola. Mirá esta, Anton Chekhov. ¿Lo tenés? Obvio, el jardín de los cerezos. El libro dice, el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. Y todo lo que se lee o escribe, ¿es literatura? Es difícil definir y apropiarse del término literatura, pero podemos aproximarnos. Y, por ejemplo, un chat de celular. ¿Podría entrar? Habría que pensar de qué se trata eso de escribir. El artista Francis Bacon decía que el leer hace completo al hombre, el hablar lo convierte en expeditivo, pero que escribir lo hace exacto. Leer, hablar, escribir. Empecemos desde el principio. ¿Cómo empieza esta historia de contar historias? La literatura es tan antigua que cuando empezó todavía no existía la escritura. Suena raro, pero es así. Es que los primeros relatos se transmitían en forma oral. No sabemos hasta dónde hay que retroceder en el tiempo para encontrar los primeros relatos, pero sí sabemos que eran narraciones épicas que contaban historias de batallas heroicas y también hablaban de las creencias de su tiempo. La epopeya de Gilgamesh, de la antigua Sumeria, es una de las más antiguas. Se calcula que fue escrita entre el año 2500 y 2000 a.C., sobre tabletas de arcilla. Es como la prehistoria de la escritura. Porque si vamos a marcar un inicio formal en la tradición literaria occidental, tenemos que ir a la Grecia clásica en el siglo VIII a.C. ¿Te suena el nombre de Homero? A él se le atribuyen los textos de Aventuras de la Ilíada y la Odisea, que narran, de su manera, el final de la Guerra de Troya y el regreso de Odiseo a su tierra. Homero, o quien sea que haya escrito, la Ilíada y la Odisea, inspiró a los dramaturgos de las tragedias griegas. Esquilo, Sófocles, Eurípides y también al comediante Aristófanes, entre otros. Pero hay uno que no puede faltar en esta lista. Es Aristóteles, el alumno de Platón. Ahí los ves, entre filósofos, arriba de la escalera. Aristóteles escribió Poética, el primer intento en la historia por organizar, clasificar y comprender la creación literaria. Los romanos heredaron de los griegos y sus narraciones y las enriquecieron con su propia cultura. Te nombro a Virgilio, con la Eneida, para que tengas una referencia. Después, la historia cambió o se quedó dormida por un tiempo. Se cortó en la era medieval, en donde los textos eran principalmente religiosos, alineados con el cristianismo. La literatura, así como la conocemos hoy, nació recién en el siglo XV. Y si hay que nombrar un libro, vamos con uno que lo escuchás desde siempre. Decime cuál es, Adrián. El Quijote de la Mancha, el libro escrito por Cervantes Saavedra. ¿Cómo empieza? Empieza diciendo, en un lugar de la mancha, etcétera, etcétera. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, así empieza El Quijote. Con su historia de molinos de viento en medio de la llanura, Cervantes dio origen en el renacimiento al género de la novela moderna. Otra figura clave de la época fue la dramaturgia del inglés William Shakespeare. Sus obras, isabelinas, tienen una particularidad. Están escritas en el 1600 y, sin embargo, tienen la capacidad de conservar vigencia. Si yo te digo, haceme de Hamlet, vos vas rápido a buscar algo que te sirva de calavera, ¿o no? De ahí en adelante, mirá todo lo que se vino. La literatura de la ilustración, con el predominio del realismo, el romanticismo, que nada tiene que ver con las rosas o las serenatas. Y en la curva de llegada, en el siglo XIX y comienzos del XX, la literatura moderna o contemporánea. La novela de la contemporaneidad fue mutando, tomando formas mixtas e incluso transgenéricas. Verdaderos híbridos que se hicieron globales a fines del siglo XX y comienzos del XXI. ¿Qué sigue después de todo esto? Con los libros uno nunca sabe. En ficción, con final abierto. Lucas, ¿tenés unos minutos? Sí, decime. Vos sos docente de lengua, ¿no? Y literatura. ¿Quién determina qué significa escribir bien? Es una buena pregunta, Andrés, pero no sé si tengo la respuesta. Ernesto Sábato decía que un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, a la inversa del mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. ¿Te sirve? Pero, ¿la literatura es sinónimo de buena escritura? Hoy estoy con las citas. Gabriel García Márquez decía El deber revolucionario de un escritor es escribir bien. Mientras más transparente es la escritura, más se ve la poesía. ¿Te cierra? Sí, bueno, no. ¿Qué es ser escritor? Me llamo Pablo Ramos. Soy escritor. Soy escritor, es lo que hago, lo que me gusta hacer, lo que haría. Si volviese a nacer y tuviese que elegir a qué dedicarme en la vida, escribiría. Creo que es una actividad que me constituye, no que me representa. ¿Qué es eso de ser escritor? ¿Qué es eso de elegir las palabras, ubicarlas, editarlas, cambiarlas, casi como si fueran objetos o parte de la vida real? Michel Foucault decía que la literatura es un concepto nacido de una relación especial con el lenguaje. Explicaba que una parte de ese lenguaje se separa, se detiene, se cierra a sí mismo, eligiendo algunos elementos y desechando otros para construir una obra literaria. ¿De dónde salen esas palabras? Cada uno tiene su experiencia. Para mí no existe la página en blanco. En periodismo no puede existir porque me echan, pero en literatura ya tengo un mecanismo que digo, bueno, empezamos y algo va a salir. Y siempre tengo un tema porque siempre tengo algo que me come la cabeza. Se puede pensar a la literatura como un aparato artificial que sirve para percibir. No se trata de nada espontáneo ni natural. Todas las obras literarias están pensadas, encadenadas y por debajo de las palabras avanza una corriente que nos lleva a seguir leyendo. Pensándolo de este modo, la narración no es solamente aquello que da cuenta de un encadenamiento de hechos, sino aquello que les da sentido. A la literatura no se le pide que tenga una referencia directa en el mundo real, solo que exista ahí, en el texto. Sin embargo, aunque resulte una paradoja, es verdadera. El escritor o escritora se planta en un punto de vista, el del narrador, y se pone a decir lo suyo. Pero momento, porque la cosa no es tan fácil. Escribir es tomar decisiones todo el tiempo. Estoy comiendo en el Dos Hermanos, que resultó quedar a una cuadra y media de donde dejé el auto. Me siento a comer y veo que se me pegan los cubiertos a la mano. Lo primero que se me ocurre pensar es, la mierda, estoy magnetizado, ¿qué me pasó? Cuando vos sabes a dónde vas, instantáneamente se instala un criterio de qué corresponde y qué no. Entonces, cuando vos estableciste el criterio, es muy fácil sacar. El problema es llegar a ese criterio. ¿Qué es la literatura? Tiro una respuesta posible. Es el arte de lo verbal. Las escritoras y los escritores se valen de la letra para contar las mejores y peores historias. Incluso, a pesar de ello. Mirá cómo lo decía Carlos Busquets. Yo sufro mucho escribiendo, pero amo haber escrito. Amo haber escrito. O sea, estoy muy orgulloso de haber escrito, pero mientras sucede, es un espanto. Yo estoy con muchas ganas de terminar para descansar. ¡Gracias! 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 Leo más del celular que de un libro en tapa, así en papel. Sí, leo en la computadora PDFs. Me gusta también como descargarme libros en el celular, aunque no sean libros. Cada uno puede escribir lo que se le ocurra. Todo puede ser literatura. Siento que no son literatura, pero algunas cosas podrían llegar a serlo. Sí, pasa igual que no tengo redes sociales, pero sí. No, no mucho. Sí, a veces. Escribo a veces. Antes escribía mucho poemas. O escribía cosas que pasaban, tal vez. Pero últimamente no. Podría empezar a escribir de vuelta. Me queda claro que un texto literario tiene un trabajo del lenguaje diferente y que es el arte de la palabra. Un relato tiene un desarrollo lineal. Si miramos una página, vamos a ver una palabra detrás de la otra, de la otra y después otra. Pero... Sabía que le ibas a encontrar un pero. ¿Cuál es ese pero? Ese texto a la vez se teje con otros textos anteriores y se va armando un entramado de posibles lecturas. Un tejido hecho de palabras. Ese río de textos arma un sistema literario. ¿En dónde están los límites? Eso no se los puedo contestar. Les puedo decir nada más que es poroso. ¿Y qué pasa con otras ramas del arte? Ahí también hay un sistema y bien poroso. Más que poroso, es una estructura que se expande. ¿Escuchaste hablar de Marcel Duchamp, por ejemplo? El señor de los urinales. Y ojo, que estoy hablando de arte. Una obra que no es una obra de arte. Eso planteó el artista francés Marcel Duchamp y cambió el tablero de juego. En 1917 presentó este objeto como creación y lo llamó fuente. Un urinal, puede decir alguien. ¿Qué tiene de especial? La respuesta es simple. Así como lo ves, llegó para romper todas las estructuras. Es que a la fuente de Duchamp hay que descubrirla más allá de lo que se ve. Hay que buscarla en el concepto y en la interpretación. Y en esa mirada revolucionaria que puso en cuestión las obras de arte en el mundo contemporáneo. Años más tarde, en Argentina, muchos artistas buscaron desmarcar el arte de su definición y polemizarla. Escuchá cómo lo decía el artista Alberto Greco en la década del 60. El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. Greco pensaba que el artista debe ponerse en contacto con los elementos vivos de la realidad. Y no era el único. En esos años, el Instituto de Itela, en Buenos Aires, marcó el ritmo de los artistas más disruptivos. Eran la vanguardia, la locura, la creatividad. En 1968, Oscar Boni, uno de ellos, presentó su obra más emblemática. La familia obrera. El artista contrató a un matricero para que durante la muestra, Experiencia 68, se expusiera junto con su familia y sus actividades cotidianas en una tarima. Una familia obrera real sobre una tarima de artístico. Esa combinación, con Boni. En el Itela, también se presentaron otro tipo de obras que provocaban, pero desde otra perspectiva. Los artistas Marta Minujín y Rubén Santantonín, con la Menesunda, por ejemplo, una de las primeras instalaciones artísticas que se conocen. ¿Quién se anima a responder qué es el arte? Yo me quedo con el concepto de Marcel Duchamp. Puede ser incluso una obra que no es una obra de arte. ¿Pasará lo mismo con la literatura? ¿Y alguien me puede decir qué es la literatura? Es una respuesta difícil de cerrar. Es más bien una pregunta para ir encontrándole pistas. Hablamos de su carácter histórico. Dijimos que tiene bordes porosos. Y hay algo más. En la literatura de hoy se mezclan también las leyes del mercado y el poder de los que saben, críticos o instituciones que marcan qué es buena literatura, por ejemplo, y por qué. Es una trama compleja. Podría ser el argumento de un libro, ¿no? Hola, chicos y chicas. Soy José Final y Citra y soy periodista y escritora. Yo no sé si alguien se propone escribir literatura o, por lo menos, hablo de mi experiencia. Yo no es que me lo propuse. Nace, casi diría, como una necesidad expresiva. Y después lo que puede pasar, y ahí sí entra como el terreno de la voluntad y lo que uno se propone es querer sostener ese deseo a lo largo del tiempo. Si tenés una idea que querés desarrollar y que querés contar, te armás un método o un plan de trabajo o simplemente decís todos los días, escribo un poco y desarrollo un poco esa idea. Ahí sí hay cierta proposición que uno se hace de una manera más o menos voluntaria, pero el deseo de escribir es como si uno se propusiera enamorarse. Uno se enamora o no se enamora. Y con la escritura es más o menos lo mismo. A ver, hay muchas respuestas posibles respecto de para qué se escribe literatura. La respuesta que yo encuentro para mí o la que a mí me sirvió a pensar, me ayudó a pensar por qué o para qué escribo yo, tiene que ver con tratar de ordenar algo del mundo que te rodea. A todos nos pasan muchas cosas, un montón de cosas. Si nos centráramos a escribir sobre todo lo que nos pasa, no nos alcanzaría la vida para escribir. Entonces, lo que uno hace cuando escribe es agarrar un poquito de eso que te pasa o de ese universo en el que vivís, recortar eso que uno quiere contar y contar una historia o unas pocas historias. Si uno pone en orden algo del mundo cuando escribe, cuando elegís contar una cosa y no otra, centrarte en una historia que te interesa más que otras, estás poniendo un poco en orden tu mundo. Y creo que si hay alguna razón por la que uno puede llegar a querer escribir, tiene que ver con ordenar un poco la cabeza y poner en orden el mundo que te rodea. Es raro que alguien pueda determinar con mucha claridad qué está bien y qué está mal, no solo en el terreno de la literatura, en la vida en general. Sabemos que algunas cosas están mal, los delitos están mal, pero algo que tenga que ver con el terreno del arte es muy raro o es difícil o es arbitrario pensar que algo está bien o está mal. Tiene que ver con los gustos. Hay una idea que alguna vez escuché que me parece muy interesante, que es que los libros terminan de escribirse en la cabeza de los lectores. Entonces, el que termina por decidir si algo está bien o está mal o si algo le gusta o no le gusta es el lector. Y por eso pasa que hay libros que a una persona le pueden gustar y a otra no, o viceversa. Es decir, que lo que está bien o mal es como un cuadro, es como una pieza de danza. Hay gente que puede decir me aburre y hay gente que se siente fascinada. Bueno, la literatura también es eso. La escritura es o puede ser un acto mecánico. Uno puede escribir, puede escribir infinidad de cosas. Puede uno llevar un diario íntimo que no le va a mostrar nunca a nadie, suponiendo que uno escribe solo para uno mismo y para nadie más. Pero, ¿qué hace que eso que uno escribe sea literatura? O sea, tenga una intención estética y una intención comunicativa. Eso es algo muy opinable. Un libro que a alguien le puede resultar simple o incluso vulgar en su planteo o lleno de lugares comunes, a otra persona le puede resultar incluso de ayuda, pensando en la literatura de autoayuda para su vida. Y puede ser una ayuda transmitida con cierta intención estética que para algunos no es de mala calidad. Y para otra persona, quizás un libro que es literatura, alta literatura, un clásico, le resulta inaccesible o le resulta aburrido. Entonces, creo que para que uno pueda pensar en términos de literatura, no es algo menor que haya del otro lado alguien interesado en leer. Y si ese libro no tiene un interesado en su lectura, es discutible la pieza literaria. Pero, por otro lado, me parece que establecer como un parámetro, una vara que nos permite identificar qué es literatura y qué no, es caer en una trampa. Literatura, para mí, es lo que lees y te hace bien y te abre, aunque sea media ventana hacia un mundo que no es el tuyo. No sé qué parte de la escritura se aprende, con qué parte uno o una nace. Creo que hay una facilidad que uno puede tener, como hay bailarines que nacen con una facilidad con el cuerpo, o hay gente que se construye de una manera más histriónica. Pero después, sobre esa facilidad, uno puede construir algo o puede dejarlo tal como estaba. Y me parece que esta dimensión de la escritura como un oficio, como algo que se va ganando a medida que uno la va ejerciendo y a medida que uno va escribiendo. Es interesante escribir con una tutoría, con alguien que te acompañe en tu escritura, que te lea, que te diga que podés mejorar acá. Alguien que puede ser un docente. A mí la que me enseñó a escribir en una primera instancia fue mi maestra de quinto grado de la primaria, que me llevó a su casa. Había un concurso municipal de literatura y me dijo que escribí un cuento y yo te ayudo a mejorarlo. Y me ayudó mi maestra. O sea, que puede ser un docente, una docente, alguien más especializado si uno crece y quiere seguir mejorando su escritura. Hay talleres de escritura, de literatura. Pero es importante tener a alguien, un lector bueno, que vos respetes y que lea lo que haces y que te diga, es por acá o quizás puede mejorar por este otro lado, que te oriente un poco. Es un, en parte, deseo propio y trabajo. La literatura tiene mucho de trabajo. No es una musa que te baja y te inspirás. Hay que estar muchas horas sentado escribiendo. Técnica, historia, linealidad de un texto y contactos entre textos. La literatura es un gran sistema que incluye las lecturas de nuestro tiempo y las letras de otras épocas. El lenguaje es mío. El lenguaje es mío. Es mi derecho. Me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto, es mío. No lo digo yo. Lo dice Camila Sosa Villada en su novela Las malas. Me gusta. Narrativa buena, textos malos. ¿Quién lo dice? ¿A quién hay que preguntarle? Acá, entre nosotros, la cosa puede ser más simple. Elijamos historias que nos atrapen y ya. Ah, y créanle a la ficción. Es una máquina de decir verdades. Elijamos historias que nos atrapen a la ficción. A la ficción. A la ficción. A la ficción. Buenas noches.